Muy bien, Emanuel, si las preguntas y el examen que se prevé para el 6 de mayo va a ser teórico práctico, va a haber algunas preguntas, todas son multiple choice o verdadero o falso, eso se los voy anticipando, creo que ya lo mencioné alguna vez, pero la idea es que ustedes van a tener preguntas teóricas, van a tener que justamente elegir una de las opciones correctas, o van a tener, por ejemplo, distintos algoritmos que solucionan un problema en particular. Algunos algoritmos están correctamente, o alguno de los algoritmos de las opciones está correctamente implementado o no, entonces es solución al problema que le estamos planteando. Otros nos siguen la lógica, ya sea la sintaxis o las condiciones que se establecen dentro del mismo algoritmo, no cumplen para poder solucionar el problema. Entonces esos algoritmos justamente se van descartando hasta que puedan encontrar una solución correcta. Esa es la idea. Otra vez, la semana que tengamos el repaso yo les voy a dar algunos ejemplos, así ustedes pueden ir preparándose. El examen no, en principio, disculpen si, en principio lo que hemos estado preparando es que el examen se va a postear en Moodle, o sea, ustedes van a ingresar aquí y se les va a habilitar un tiempo para que puedan resolverlo. Bueno, todavía no hemos definido el tiempo, vamos a ver cómo, también por eso queremos ver la clase de repaso este viernes. General, con lo que comentemos todos los profesores, vamos a establecer el tiempo, más o menos, si tiene 20 preguntas por decir algo, por decir un número del examen, digamos 5 minutos por pregunta, 2 minutos por pregunta, 10, depende otra vez la complejidad que establezcamos. No va a ser muy complicado este primer examen, pero ya que las unidades tampoco exigen mucho las primeras dos, pero bueno, en cuanto tenga más información se los voy comentando. Igual, todo se postea por Moodle, o sea, siempre van a tener aquí los avisos, sino también lo pueden visualizar en Telegram, en Discord, o yo se los comunico por WhatsApp, o se los digo en una clase, así que hay muchos canales donde se van a poder enterar. Bueno, establecido esto del examen, igual si tienen más dudas me lo consultan, pero continuemos con el tema que estábamos en la clase anterior. Bueno, para comenzar, como siempre un resumen, lo último que vimos fueron métodos de acceso, vimos que nosotros podemos, al desarrollar, al implementar una clase, nosotros podemos dar modificadores de acceso a los diferentes atributos, o a los diferentes métodos de nuestras clases. Por convención dijimos, los atributos van a ser privados, porque necesitamos ocultar esa información, necesitamos encapsular nosotros nuestras clases, para que estos atributos solo sean modificables, o solo sean accesibles, a través de un comportamiento. Entonces, los atributos deberían ser privados otra vez, y los comportamientos deberían ser públicos justamente para poder hacer esas modificaciones, para poder utilizar esas características que establecemos en cada una de las clases, en cada uno de los objetos que instanciamos a partir de esa clase. Entonces, en particular vimos los métodos setter y getter, los métodos setter o el método set, lo que permite es modificar el valor de un atributo en concreto, un método getter lo que nos permite es obtener el valor de algún atributo otra vez en concreto. Siempre apuntamos con los métodos setter y getter a un atributo en particular. Visto eso, también hablamos un poco de parámetros y argumentos, vimos un poco la diferencia entre ambos. Otra vez los parámetros, llamamos parámetros a estas variables que forman parte del método al momento de definirlo, o sea, dentro de la clase, y estos parámetros decimos que son variables. Nosotros simplemente definimos el tipo del dato y el nombre que va a tener ese parámetro para poder establecer qué es lo que representa. Y un argumento es algo en específico, es un valor específico en alguna instancia de nuestros programas. Vimos, hablamos también de valores de retorno, vimos que hay métodos que devuelven un valor, como los getters, que en particular todos los getters siempre deben tener una sentencia de retorno, un valor de retorno justamente a través de una sentencia return, y siempre debe ser del tipo que establecemos en la definición de ese getter. En este caso, devolvemos un nombre en el método getNombre, devolvemos el nombre de esta persona que estamos representando a través de la clase persona, y el nombre lógicamente es de tipo cadena, o sea, devolvemos una cadena de texto que representa el nombre de esa persona, ese atributo en particular. Y bueno, todos los getters vimos que no van a tener una sentencia de retorno asociada, y por tanto, no debemos definir ningún tipo de dato que tenga un valor específico, sino que decimos que el dato es nulo, porque no hay sentencia de retorno otra vez, y eso lo establecemos a través de la palabra reservada void. Entonces, si decimos que un método es void, o lo que devuelve es void, podríamos decirlo también, es equivalente a decir que ese método no devuelve nada, o que no existe sentencia con valor de retorno, o sea, no hay un return dentro del algoritmo, dentro de la definición de ese método. Otra vez tienen más ejemplos, hablamos de sobrecarga también, vimos que es posible definir más de un comportamiento con el mismo nombre, siempre y cuando tengan cantidades de parámetros diferentes, que estén en orden distinto también, y esto nos va a permitir realizar una misma tarea de manera distinta, o un mismo comportamiento de manera diferente. Por ejemplo, sumar números de a pares, o sumar números de a tres, podrían sumar de más maneras, podríamos sumar n números, etc. Podemos realizar una tarea de maneras diferentes. El ejemplo más claro de una sobrecarga lo podemos ver en los constructores. Nosotros podemos crear objetos, podemos instanciar objetos de una clase de diferentes maneras, o sea, al momento de que toman vida esos objetos en concreto, pueden hacerlo con más o menos atributos, y en orden distinto, si es que lo prefieren. Muy bien. Bueno, esto es instanciación, creo que ya lo hemos visto bastante, igual si hay dudas me lo comentan, ¿no? Y vimos diferentes ejemplos de cómo utilizar los diferentes métodos. Hablamos un poco de encapsulamiento, que es justamente esto de ocultar información de un objeto particular, lo que vamos a decir es, otra vez, que los atributos son privados y solo accesibles a través de sus métodos, entonces usamos esos modificadores de acceso que vimos en la clase pasada, private, para ocultarlos, en el caso de los atributos, y public, para los comportamientos o métodos, para poder acceder a esos atributos cuando los necesitemos. No mucho más que eso, nos centramos simplemente en esas propiedades que tienen las clases. La semana que viene, en principio, vamos a hablar un poco de lo que es herencia y polimorfismo. Quizás veamos algo de interfaz, si es que hay tiempo. Si no llegamos a ver interfaz, no hay problema, si ese tema no se evalúa. Así que nada. Si hay alguna duda de algún concepto teórico, me lo pueden consultar la clase de hoy. Pero lo que tenía planeado era resolver el segundo práctico, tratar de buscar irnos más a la práctica. Ya hemos visto bastantes conceptos, creo que sería bueno ahora plasmarlos de manera más didáctica. En particular, nosotros estamos resolviendo el ejercicio número dos, si recuerdan. Creamos una clase de cuenta, representábamos una cuenta de banco en principio, y esta cuenta contaba con dos atributos, un titular y una cantidad o saldo, en la que justamente manejamos el dinero de esa cuenta. El titular va a ser un objeto complejo, o sea, va a ser una persona, que nosotros ya hemos construido, ya hemos desarrollado a través de otra clase que vimos previamente. Entonces, ahora yéndonos al código, disculpen, yo tengo mi clase cuenta, como ven aquí, y tengo como atributos, recuerden siempre privados, por el encapsulamiento, van a ser el titular, que el titular es una persona, como ven ahora estoy definiendo un atributo, mediante una clase, o sea, estoy diciendo que este es un objeto complejo, el titular, ya no estoy utilizando tipos de datos primitivos, para definir un atributo, puedo usar objetos si quiero, puedo usar colecciones, de hecho, si quiero, puede ser cualquier tipo de dato definido dentro de Java, ya sea que esté predefinido, o que lo creen ustedes, como es el caso de persona, y el saldo va a ser un tipo de dato doble, otra vez es solo un repaso, a partir de esto, bueno, creamos un par de constructores diferentes, porque así nos lo pedía la consigna, en realidad nos dice que el titular va a ser obligatorio, y la cantidad, o sea, el saldo al construir el objeto, al crear el objeto, nos dicen que el atributo titular siempre va a ser, o sea, siempre debe ser registrado, o sea, la persona que nosotros utilicemos para instanciar esta cuenta, debe existir, debe estar siempre especificada, de manera explícita, lo que sí puede estar o no, o sea, que puede diferir, es la cantidad, o sea, es el saldo con el cual se va a crear esta cuenta, puede crearse con un saldo específico, o sin especificar el saldo, que diríamos que la cuenta comienza en cero, que no tiene el saldo a favor o en contra, en principio. Luego de eso creamos un método mostrar, el día de hoy les quiero mostrar otra forma de mostrar la estructura que tiene un, la estructura o los atributos que tiene un objeto, pero bueno, de momento mostrar nos sirve bastante bien, y luego hemos visto un método de ingresar, o método simplemente para depositar dinero, es decir, depositar dinero dentro de esta cuenta que estamos creando, y retirar, disculpen, aquí he cometido un error, escribí lo mismo, o sería una extracción, extraer dinero de la cuenta. Entonces, extraemos dinero simplemente mediante el comportamiento retirar, y especificamos cuánto es la cantidad. Siempre en cada uno de ellos tomamos en cuenta que, cuando ingresemos dinero, ingresen valores correctos, o sea, valores válidos, no pueden ser negativos, y en el caso de las extracciones, nosotros siempre tenemos que mantenernos dentro del límite del saldo que tenemos, o sea, si teníamos, yo les di el ejemplo, si tenemos mil, o digamos, mil de saldo dentro de la cuenta, yo no puedo retirar dos mil, o sea, no puedo quedarme en valores negativos dentro de esta, dentro de esta cuenta, no puedo deberle al banco del cual estoy instanciando este objeto. Entonces, si no quedaron dudas acerca de este ejercicio, otra vez no era muy complejo, pasemos con otro. Pueden proponer algunos, si no, yo elijo uno en particular, y continuamos. Bueno. Entonces, elijo yo, voy con el ejercicio uno, esto también lo consulté en la clase pasada, a algunos, tal vez no les gustaba esto, lo que pide es representar básicamente una ecuación de grado dos, pueden verlo como una función si quieren, o sea, básicamente tenemos que representar un polinomio cuadrático, que su representación gráfica es una polinomio, la parábola, y lo vamos a hacer a través de tres coeficientes, o sea, el coeficiente del término cuadrático, el del término lineal, y el término independiente. Si quieren verlo, yo les preparo una pequeña gráfica, disculpen, eliminar unos cuantos, luego vamos subiendo complejidad, por si alguno no lo recuerda, simplemente tampoco es algo muy complejo, ¿no? Nosotros en principio, tenemos un polinomio cuadrático, una función cuadrática, su representación gráfica es una parábola. Lo que nos pide el ejercicio, lo que tenemos que representar son, al menos las operaciones que tenemos que representar a través de esta clase que vamos a crear, son las raíces, o sea, lo que necesitamos obtener son esas intersecciones que tiene esta parábola, esta curva, como ven, que tiene con este eje de aquí. O sea, cuántas veces toca esta parábola al eje de las X, o el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, si ustedes, si ustedes ven aquí, como pueden ver, aunque parezca que tocan múltiples puntos, en realidad, esta parábola solo coincide un punto, lo pueden ver con este color azul, o sea, solamente el punto cero, este es como ven, la parábola X al cuadrado, es la canónica en realidad. Como pueden ver, solo toca a la recta en un punto, pero dependiendo de los otros términos, término lineal, término independiente, etcétera, menos 2X, por ejemplo, como pueden ver aquí, podría tocar al eje más de una vez. Entonces, acá las intersecciones están en cero, en el punto cero cero, y en el punto dos cero. Entonces, hay justamente más de una intersección. Entonces, lo que nos pide, lo que nos pide esta consigna es crear una clase que, mediante sus comportamientos, nos permita encontrar esas intersecciones. También podría darse el caso de que la parábola nunca toque al eje de las abscisas, ¿no? O sea, que esté flotando, podríamos decir. Entonces, si no hay intersecciones, o que en otros, o sea, que el conjunto de solución entre, que queremos encontrar para esta ecuación, o en este caso, las intersecciones que tiene, con esta parábola en nuestra gráfica, con el eje de las abscisas, vamos a ver que hay casos en los que tiene cero, una, o dos intersecciones. Este caso cero, el que vimos hace un momento eran, podíamos ver dos intersecciones, y el caso inicial, por ejemplo, había una sola. Que en realidad es de multiplicidad doble. Pero bueno. Entonces, yéndonos al ejercicio, yéndonos ahora a codificar, una vez que sabemos eso, vamos a crear una clase, vamos a ir viendo poco a poco, igual este ejemplo. Voy a llamar cuadrático, sin más. Pude haber llamado parábola también, yo de menos, de hecho. Refactor, rename. En realidad, no sería la definición más correcta, la parábola sabemos que es la gráfica, la ecuación es otra cosa, pero bueno. Creo que se entiende. No hay problema, Misael. Luego les comunico algo de vuelta, que hable al principio de la clase, pero bueno. En principio, los que se están conectando ahora, estamos resolviendo el ejercicio 1, un polinomio de grado 2, tenemos que encontrar sus raíces, tenemos que, en principio, crear las diferentes, perdón, tenemos que, primero, identificar qué atributos tiene toda ecuación cuadrática, y qué operaciones, o qué comportamientos tiene. Las operaciones, o los métodos, o los comportamientos, nosotros ya se las definimos, y de hecho, les definimos cómo encontrarlas también a esas raíces. Lo único que no les hemos dicho es cuáles serían esos coeficientes. Entonces, cuáles serían esos atributos, ¿no? Les decimos cómo podemos encontrarlos, pero bueno, se puede representar de muchas maneras. nosotros en particular vamos a decir que tenemos un primer coeficiente, coeficiente cuadrático, ¿no? En el ejemplo, este va a ser en principio un real, ¿no? Entonces, double, entonces nosotros en principio los llamamos esos coeficientes A, B y C, comúnmente se conocen así, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran otra vez. A va a ser el, perdón, voy a cortar esto, este primer atributo, esta primera característica va a representar al coeficiente cuadrático, o sea, ¿cuál es el coeficiente de este término? Y bueno, en concreto es uno, en este caso, ¿no? Podría ser dos, podría ser tres, podría ser 3.4, podría ser cualquier número real. Entonces, yo por eso defino que ese coeficiente es de tipo double. Para el término lineal, disculpen. Para el término lineal, que es este de aquí, o sea, este coeficiente es el que quiero representar, puedo utilizar otra variable si lo prefiero. Entonces, rebate double B. Y este representa el coeficiente del término lineal, ¿no? redate double C. Y bueno, y el último, el último coeficiente que es del término independiente, si alguno se lo pregunta, sería X elevado a la cero. Todo número elevado a la cero es igual a uno, por eso es, directamente no ponemos la variable X, ¿no? Entonces, ese término, el término independiente, que solo nos va a permitir hacer una traslación con la parábola, o simplemente el término independiente, ¿no? Entonces, todos con estos tres atributos, nosotros ya podríamos representar a cualquier parábola. Sabemos que cada coeficiente tiene cierto peso y tiene ciertas implicaciones sobre esta ecuación, ¿no? Pero lo que nos importa y lo único que nos es relevante son estos tres, son estos tres atributos, son estas tres características. Entonces, una vez tenemos esto, lo siguiente, como hemos visto ya en las diferentes clases, deberíamos construir, deberíamos implementar el constructor de esta clase. Otra vez, yo lo llamo en parábolas, puede llamar ecuación cuadrática, le pueden poner el nombre más representativo, ¿no? En realidad, otra vez, parábola quizás no es el nombre más propio, porque cuando yo hablo de la parábola, hablo de la representación geométrica que tiene dentro del plano, ¿no? O sea, no estoy hablando en sí de la ecuación como tal. Hay una relación entre ambas, pero no es exactamente lo que quiero decir. Lo digo por si alguien quiere, o sea, es más puntual y más formal con cada definición, entiendo que no es lo mismo y entiendo que le puede parecer que estoy llevando un error, ¿no? Pero para ponerlo, para simplificar, simplemente le pongo este nombre a la clase, podrían poner uno más apropiado, si prefiero. Y para construir, entonces cualquier parábola, yo puedo decir, como pueden ver en los ejemplos que he marcado, yo podría tener diferentes parábolas. Podría tener siempre, el único coeficiente que no puede ser nulo es el del término cuadrático, eso ya lo voy aclarando, si no, ya no hablaríamos de una ecuación cuadrática, ya no hablaríamos, esta ya no sería la representación, sino que sería una recta, o, disculpen, una recta, ya sea paralela a las abscisas, y solo el término independiente, o solo un, o solo una recta, disculpen, creciente o decreciente, o sea, dependiendo de la pendiente que tenga este término. Entonces, podríamos tener diferentes representaciones, otra vez. Podríamos tener esto, perdonan, podemos tener algo como esto, por ejemplo. Entonces, hay múltiples posibilidades que tenemos, pero en general, bueno, hay una cosa que siempre se mantiene, este término nunca puede ser nulo, o sea, cuando vayamos a crear, cuando vayamos a hacer un constructor, el único atributo que siempre vamos a necesitar que nos especificen es el de término cuadrático. Nunca se puede obviar. Como mínimo, nos tienen que dar esta característica del polinomio cuadrático, ¿no? Si no, no podemos construirlo. De hecho, si esto fuera igual a cero, como pueden ver, ya no estoy hablando otra vez de una parábola, como pueden ver, es una recta. Si fuera esto, una, si fuera esto, solamente tuviéramos de término lineal, como pueden ver, es una recta. O sea, no, no, no está la curva, o sea, no es la misma representación. Entonces, es importante que siempre nos especificen, siempre nos especificen ese término, cuanto menos. De ahí en más, puede cambiar todo lo demás, ¿no? Nos pueden decir, pueden, si quieren, solamente puede ser el término cuadrático, sin que nos digan el lineal e el independiente, puede ser solo el término cuadrático y el lineal, solo el término cuadrático y el independiente, una combinación de todos estos. Entonces, vemos mediante esto que vamos a necesitar crear diferentes constructores. Entonces, vamos aquí, entonces decimos, para todo constructor, hay un término que sí o sí debe estar, double a, disculpen aquí, sí, más double, ahí está, double a, o sea, siempre, como mínimo, me tienen que decir cuál es el término, otra vez, del coeficiente cuadrático. Cuál es el, cuál es el coeficiente de ese término, disculpen. Entonces, dis.a es igual a, esto como mínimo. Entonces, ahora podemos hacer todas estas representaciones, ¿no? De los que, de los polinomios que tengan esta forma, que estén solo este término. Para los que tengan esta forma, o sea, que solo, que estén el término, el coeficiente del término cuadrático y el del término lineal. Es muy complicado, solo añadimos uno más. doble b para cuando tengamos los tres. Doble scripted double c. Entonces, yo veo aquí, dis.b igual a b, dis. punto igual a c. Entonces, tenemos representados diferentes casos, ¿no? Tenemos este caso de aquí, este caso de aquí, y este caso de aquí. Hay un caso que es bastante particular. si a nosotros solo nos especifican dos parámetros, o sea, dos doubles, ¿cómo sé que este segundo parámetro se refiere al término lineal o al término independiente? O sea, podría tener estos casos, solamente me están especificando estos coeficientes. ¿Yo cómo sé que estoy hablando de un, de esta parábola trasladada, ¿no? O esta con el término lineal. dis.b Sí, a eso iba. O sea, en este caso, yo puedo hacer dis.b igual a b o puedo hacer dis.c igual a c. O sea, ¿yo cómo sé que acá estoy hablando del término, estoy hablando del coeficiente del término lineal o estoy hablando del término independiente? O sea, ¿cómo sé a cuál de los dos me estoy refiriendo? O sea, ¿cómo cómo yo especifico de cuál de los dos estoy tratando? Y bueno, en esos casos, cuando no pueden establecer bajo ningún criterio, o sea, sí o sí, yo voy a tener que, yo voy a tener que poner un criterio más en estos casos. O sea, voy a tener que, voy a tener que separar los dos casos. Entonces, voy a necesitar otro dato u otro parámetro en la definición de mi constructor, ¿no? O de cualquier método que le ocurra en estos problemas. Yo voy a decir, voy a establecer esto. Entonces, si este parámetro es verdadero, o sea, voy a preguntar, si el tercer parámetro es verdadero, entonces estoy en este caso. O sea, lo que es el segundo, este segundo parámetro hace referencia al término, al coeficiente del término lineal. Entonces, lineal, o sea, si es lineal este segundo coeficiente, entonces voy a tener esto de acá. Perdonen, esto ocurre en cualquier caso. Entonces, voy a tener esto. this.b es igual a, lo voy a llamar aquí, disculpen, términos simplemente. O coeficiente, perdón. Es un poco más representativo. Entonces, este coeficiente va a depender de este otro parámetro. Si es lineal, entonces este coeficiente debe ser asociado con el atributo b, o sea, otra vez con el atributo que representa el coeficiente lineal del polinomio. Caso contrario, dis.c es igual al coeficiente. O sea, estoy en el otro caso. Para cuando no me especifican ninguno de los otros dos, ninguno de los otros dos coeficientes, o sea, no me especifican ni b ni c, entonces tengo este constructor. Cuando me especifican los tres, tengo este otro. Pero como acá hay un caso que debo discernir entre dos cosas, voy a necesitar un tercer parámetro. Eso o que tenga otro constructor en el que uno sea double y en el otro sea un float, por ejemplo. Es algo rebuscado, pero se puede hacer. Yo personalmente no lo recomiendo. Entonces, de esta manera nosotros podemos construir cualquier polinomio, ¿no? Entonces, voy a crear, para que veamos, voy a crear un test de parámetro. Entonces, aquí vamos a probar los diferentes polinomios que creemos, ¿no? Los diferentes polinomios cuadráticos. Entonces, vamos a llamar son uno, va a ser igual a new. Entonces, como ven, esto me está tirando error, porque yo siempre, como mínimo, debo especificar el coeficiente del término cuadrático. Entonces, podríamos decir que el coeficiente sea uno, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo aquí? A este polinomio. Sí, disculpen. Ahí está la clave. Entonces, puedo representar todos los polinomios que quiera, ¿no? Pero, otra vez, de momento, lo único que tenemos dentro de nuestra clase son los constructores y los atributos. Yo no puedo representar de ninguna manera y yo no puedo consultar por cómo es que se ve la representación de esta parábola, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos los coeficientes, ahora que ya podemos crear diferentes polinomios, vamos a crear un método que nos permita mostrar de alguna manera cómo es que son o cómo es que debería representarse este polinomio, ¿no? Entonces, de momento, lo que nosotros venimos haciendo, disculpen, es public void mostrar, ¿no? Estamos utilizando esto. Vamos a usarlo una vez más y en un momento les muestro una alternativa que tienen. De hecho, es lo que convencionalmente se debería hacer, ¿no? Yo, al principio hemos empleado este método mostrar para saber las características de un objeto porque estamos aprendiendo primero cómo es que se debe estructurar una clase, ¿no? Cómo es que se deben diseñar los diferentes comportamientos de una clase. Entonces, comencemos con esto. system.out.println y bueno, esto es muy complicado pero aunque nada vamos a decir si dis.b es igual igual a cero y dis.c es igual igual a cero ¿qué estoy diciendo aquí? Si el término lineal es nulo y el término independiente es nulo también o sea, básicamente tiene esta forma este coeficiente puede ser otra vez el que sea, ¿no? Podría ser cualquier número real el que ustedes prefieran pero los otros son nulos o sea, no están no los tomo dentro de la ecuación dentro de esa ecuación en particular entonces lo que voy a decir es esto lo que debo mostrar o la representación que debo tener para el polinomio es dis.a más x perdonan y si no me equivoco ahí está encontraba el símbolo ¿no? entonces el coeficiente del término lineal otra vez elevado al cuadrado podría ser más específico voy a decir sí dis.a es igual igual a 1 dis.a perdón solo muestro esto en otro caso y muestro todo o sea muestro de esta manera el polinomio entonces vamos a ver primero estamos solo con ese caso ¿no? entonces si yo quiero mostrar polinomio en concreto lo que voy a decir es esto x1 punto mostrar o sea la ecuación cuadrática o el polinomio cuadrático la parábola si lo quieren de manera gráfica voy a mostrar cuál es su representación de manera coloquial ¿no? otra vez la gráfica no la vamos a ver en sí para eso tenemos que deberíamos crear una interfaz gráfica que nos permita visualizar justamente todos los puntos dentro de un plano entonces como ven si yo digo este primer coeficiente es 1 entonces simplemente me muestra x cuadrado o sea esto que tenemos acá si el coeficiente fuera 2 nos muestra 2x cuadrado otra vez esto es punto 0 porque es un perdón porque esto de aquí es siempre un número real o sea el coeficiente siempre debe ser real podría ser lo que sea podría ser 2.5 podría ser pi podría ser cualquier número otra vez no importa yo puedo especificar aquí el número que quiera por ejemplo entonces tengo la representación que quiera acá entonces de esta manera tengo al menos de momento los polinomios que tienen un solo un solo coeficiente ¿no? el cuadrático o sea resolvemos el problema del primer constructor ahora vamos a ver los que tienen dos coeficientes no va a cambiar mucho digamos perdón vamos a ver este caso el que está con verde de aquí vamos a decir 2x cuadrado menos 4x por ejemplo o sea sería coeficiente del término cuadrático 2 coeficiente del término lineal menos 4 entonces ahí tenemos otro disculpen y me falta también un parámetro ¿no? o sea yo dije cuando tengo cuando marco dos coeficientes también debo especificar en qué caso estoy en este de aquí arriba o en este de aquí abajo o sea ¿a qué me estoy refiriendo con este menos 4? a qué es el término independiente o qué es el término lineal entonces yo voy a decir que es true o sea es el término lineal si esto fuera false estaría en el caso de abajo ¿no? entonces true y esto bueno es ecuación 2 y ahora por ejemplo ecuación 2 punto mostrar y bueno y de momento nuestro método mostrar no puede mostrarnos a la segunda ecuación no nos puede mostrar este otro parábolo este otro polinomio cuadrático ¿no? entonces vamos a tomar también ese caso entonces else if si dis punto c es igual a perdón si dis punto b es distinto de cero o sea si el término lineal si está definido y dis punto c es igual igual a cero o sea no me especificaron el término independiente entonces vamos a hacer algo como esto vamos a hacer disculpen si es igual que uno si es igual a uno entonces marco esto de acá como ven ya se está haciendo más engorroso el algoritmo hay una manera más estructurada que con los que con los prints con estos de aquí se los voy a mostrar en un momento pero bueno quiero que tengan la comparación entonces aquí vamos a decir dis punto b es igual a uno entonces lo que vamos a mostrar es x cuadrado más x caso contrario va a ser x cuadrado más dis punto b y por último cuando estemos aquí vamos a mostrar algo como esto y aún no 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 ' no no Entonces ahora Ejecutamos Como pueden ver Tengo esta representación de aquí O sea 2x cuadrados menos 4x Que es lo que tenemos aquí Entonces pueden seguir haciendo Esas representaciones ¿Qué pasa para el siguiente caso? Bueno, aquí tengo cuando En este caso tenemos solo el término cuadrático En este tenemos solo el término lineal Vamos a tener que crear otro El CIF En el que solo marquemos el término En el que en este caso El término lineal sea el nulo Y el que no sea nulo Sea el independiente Entonces vamos a pasar por algo Similar a esto Otra vez Aquí preguntamos por C Aquí mostramos esto más Dis.c Es un poco más sencillo Ahí está Entonces ahora por ejemplo Voy a crear otro Y aquí voy a tener Vamos a usar los mismos Eficientes Pero ahora voy a tener false Entonces Por ejemplo Tengo Dos polinomios cuadráticos En este El segundo Parámetro Este menos 4 Que pueden ver que está en los dos Uno representa Al término lineal Y otro representa Al término independiente Entonces Es un polinomio Cuadrático Con término lineal No nulo Y el otro es Y el otro es Un polinomio cuadrático Con Un polinomio cuadrático Lineal No nulo Eh Con el término No nulo El otro es el caso contrario Entonces tienen Diferentes Posibilidades Ecuación 3 Punto mostrar Ahí estaría Entonces ejecutamos Y bueno Y tenemos ese caso Lo mismo Para el último caso Tenemos Los Tres coeficientes En ese caso Entonces Else Ya no hay que especificar Otra condición Sabemos que solo Tenemos esas cuatro posibilidades O el independiente Disculpen O el lineal Y el independiente Son nulos O alguno de ellos Es nulo Acá B Y C Acá B es no nulo Y C es nulo Aquí B es no Aquí B es nulo Y C es no nulo Entonces Este es el último caso En el que Ninguno de los tres Es nulo Entonces Establecemos lo mismo Vamos a mostrar algo Bastante similar En realidad Vamos a mostrar Todo esto Entonces Aquí Más Dis Punto C Entonces Más Dis Punto C Más Dis Punto C Y Más Dis Punto C Entonces Ahora vamos a tener Uno completo Polinomio Vamos a poner El mismo ejemplo Aquí es Uno Cuatro Menos uno Uno Cuatro Menos uno Y bueno Y este es un polinomio Con todos los Los coeficientes ¿No? Finalmente Ecuación cuatro Punto Mostral Entonces ejecutemos Como pueden ver Ahí tienen las diferentes Representaciones Esto es solo un detalle En general Como pueden ver A mí me da Exactamente lo mismo Disculpen Que cometí Creo un error Está perfecto Me faltó un símbolo Más Disculpen Aquí Aquí Y aquí Aquí Y aquí Estaría Perdón Ahora sí Entonces Como pueden ver Son diferentes Representaciones Aquí como pueden ver Hay un Se están Se están sumando Los dos números O sea Tengo Más menos Esto es Indiferente En realidad O sea Yo otra vez Esto del símbolo Esto de la representación Disculpen Si está muy Muy alejado Puedo hacer un zoom Como pueden ver Tengo los diferentes Polinomios Y como pueden ver En algunos casos Cuando el El coeficiente es negativo Me muestra Más menos Esto no es problema Esto es porque Simplemente Yo lo estoy definiendo Aquí este más De manera Explícita O sea Estoy diciendo No me importa Cual sea Cómo sea Este coeficiente No me importa Si es positivo O negativo Yo siempre pongo Un más Yo debería Hacer otra pregunta O sea Debería hacer Otro if Y consultar Esto es Este c Es mayor que cero O es menor que cero Entonces En ambos casos O sea Dependiendo del caso Esto va a cambiar No En uno voy a tener Aquí un más En el otro Voy a tener un menos Todo depende Pero creo que La representación O sea Se entiende Al final de cuentas Es solo un ejemplo Ustedes pueden Pulirlo Y perfeccionarlo Tanto como quieran Y también Recuerden Esto es solamente De forma O sea Como se interpretaría De forma coloquial Lo único que nosotros Tenemos O lo único Que nosotros Conocemos Como atributo O sea Las características Que representamos De todos estos polinomios Son sus coeficientes En ningún momento Me dicen Me hablan de X cuadrado X Y del término O sea De X a la cero Yo sé Que cada uno Va asociado A uno de estos términos Entonces Sé que al mostrarlo Lo puedo hacer De una manera específica Sé que puedo construir Un comportamiento Que lo muestre Como debería Ser su representación O como yo Interpreto Que es Ese polinomio En concreto No sé Si se entiende Del todo Quizás Algunos Le marea Esto De los polinomios Disculpen Si hay una duda Me interrumpen ¿No? O sea No hay drama Ok Bueno Entonces Como yo les había dicho De momento Para mostrar O sea Para conocer La información O saber Cómo es Cualquier objeto En concreto Hemos visto en persona Lo vimos en Números enteros Lo vimos en cuenta Por ejemplo Todas las representaciones O sea Cuando queremos visualizar Cómo es un objeto Siempre Nos Vamos a Siempre Lo que hacíamos Era crear Un comportamiento Llamado mostrar Y nos decía Cómo era La representación Que tenía ¿No? Entonces Como pueden ver Aquí mostrar Se vuelve algo Engorroso Esto otra vez Es por cómo Es el ejercicio ¿No? En realidad Uno podría Generalizar Podría Generalizar Y decir Si cumple Tal condición O si se cumple O dependiendo De cómo sean Los coeficientes Yo puedo decir Que siempre Pase Esta relación ¿No? En realidad Yo esto Como pueden ver Acá tengo un montón De casos posibles Pero yo lo podría Esto hacer En un bucle Si quisiera ¿Cuál es el problema? Los prints Yo al tener Todos y cada uno De los prints De tener que especificarle Qué es lo que quiero Estoy Perdiendo algo de tiempo Estoy Estoy Quizás Complicando un poco más Este programa Entonces Para solucionar esto Y en general Para cuando ustedes quieran Crear una representación De un objeto De manera específica Y luego eso Plantearlo dentro de un print Si quieren hacerlo O si no Si lo quieren hacer En una interfaz gráfica En un mensaje En cualquier En cualquier Disculpen En cualquier Estructura Para la salida De datos Lo van a poder hacer Pero Aquí nosotros Nos limitamos Y decimos Yo voy a mostrar Mis datos Por consola ¿Qué pasa si un día Ustedes esto Lo quieren mostrar Otra vez Por una interfaz gráfica Por ejemplo Como este dato No se captura En ningún lugar O sea Como mostrar Es de tipo void Como pueden ver Mostrar es void Lo que va a ocurrir Es que Siempre que ustedes Llamen a esto Este dato No lo pueden capturar O sea Este valor Que tienen ustedes acá Yo no lo puedo Capturar En ninguna variable Entonces yo no podría decir Por ejemplo Disculpen String Por ejemplo Yo no podría Capturar Este valor Que tengo acá O sea Como es El polinomio Dentro de una variable Porque Cuando intento Hacer esta asignación Recordemos Mostrar siempre Es de tipo void O sea No tiene sentencia De retorno No tiene Una sentencia Return Que me permita A mí Capturar Ese dato Mucho menos O sea Si es void Mucho menos Va a ser Un string No va a ser De ningún tipo De representación O sea Decimos No hay valor De retorno Yo no puedo Capturar Ese resultado De ninguna manera Está En la consola Lo veo Y nada más No lo podría Después capturar De otra manera Entonces ¿Cuál es la idea Y cuál es La mejor salida Para poder Luego ponerlo En Disculpen En algún dispositivo De salida O en alguna Estructura de salida Que yo quiera Ya sea otra vez Consola Interfax gráfica Etcétera ¿Cuál es la mejor Opción? Sobrecargar Un método En particular Existe Un método Que todos Y cada uno De los objetos Que ustedes creen Así como Les dije Que Cada vez que ustedes Crean una clase Todas las clases Deben tener un constructor Bueno Existe un comportamiento Que todos Y cada una De las clases Tiene incorporada Por defecto Ese comportamiento Ese comportamiento Que siempre viene Implementado Está vacío O sea Es como Si recuerdan Cuando yo les Hablé Cuando yo les Dije Si ustedes No especifican Un constructor O sea No especifican Cómo es que Debe ser creado Un objeto Por defecto Java Lo que hace Es crear Un constructor Un constructor Vacío Este es el constructor Por defecto Entonces No asocia Ningún atributo Con ningún parámetro Y ahí Ustedes no tienen Una representación Real De lo que sería La entidad Que estamos representando Entonces De la misma manera Ustedes pueden De la misma manera Hay un comportamiento Que está por defecto Siempre Pero que si ustedes No especifican Cómo debe hacerse Java Lo toma como vacío En concreto Ese comportamiento Se llama ToString Disculpen Esto es Eh El perro Aquí también Disculpen Ahí está Bueno Aquí bueno Esto lo expliqué También un poco La clase pasada Recuerden Si no quieren Escribir algo A mano Hay algunas cosas Que Eclipse Le genera Automáticamente Si no lo pude Haber escrito Yo a mano O sea Public String ToString Y debe tener Una sentencia Return En el que yo Devuelvo una cadena Entonces Por ejemplo Podría tener Esta estructura Se puede hacer Entonces ¿Qué es el método AutoString? Y bueno Es justamente Cómo va a ser Esa representación Como una cadena De texto Entonces Siempre que ustedes Quieran mostrar Esa representación Lo pueden poner Si quieren Dentro De un print Entonces En mi caso En concreto Por ejemplo Yo lo que quiero Decir es que Mi polinomio Debe mostrarse De la siguiente manera Dis Punto A Perdonen Primero voy a crear Tring Igual Cadena Igual A Nulo Disculpen Ya lo vemos Paso por paso Pero Por esto voy a decir Si A es Dis Punto A Es Igual Igual A 1 Entonces Lo que voy a decir Es que la cadena O sea la representación Más Igual Va a ser Igual A Dis Punto A Más X Al cuadrado Más Dis Punto De un momento Y Dis Punto B Es Igual Dis Punto De Vamos a poner esto aquí Si es igual a 1 Vamos a hacer Cad Más Igual A Dis Punto B Poner esto Más Aquí Poso contrario Solo va a ser Simplemente así De manera similar Aquí Pues voy a ir Por el último caso Y Dis Punto C Es Igual Igual A 1 Entonces Perdón En este caso Ya me da Exactamente lo mismo Es Cad Más Igual A Más Dis Punto C Entonces ¿Qué es lo que devuelvo? La cadena Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo que hace Este método Todo string Bueno Cada vez que ustedes Ahora Yo no quiero utilizar Estos mostrar Yo Quiero que sea genérico Y que sea independiente De este comportamiento Y quiero que Poder mostrarlo En cualquier Entrada En cualquier Estructura de salida O sea No solo por la consola Lo podría hacer también Otra vez por una interfaz gráfica Si es necesario Por Alguna Aplicación web Etcétera O sea Podría mostrarlo Podría poner esta representación Donde yo quiera ¿Por qué? Porque ToString Me devuelve un valor Hay una sentencia de retorno Y yo puedo capturar Esa representación Entonces Si digo ¿Cómo es La ecuación 4? Entonces Es mucho más sencillo Yo lo único que voy a decir es System.out.println Y voy a decir Ecuación 4 O sea Yo voy a decir Printear La ecuación 4 ¿Y qué me va a mostrar esto? Si pueden Disculpen Voy a quitar esto Mostrar Como ven La ecuación 4 Se muestra tal y cual debería ¿No? Coeficiente principal es 1 Entonces me muestra X cuadrado El segundo coeficiente es Es positivo Es 4 Me muestra 4X Termino independiente Me muestra Menos 1 Otra vez hay un problema Con el más menos ¿No? Pero esto se puede solucionar De manera sencilla Entonces Ustedes pueden Volverlo Tan Tan específico Como lo necesitan O sea Pueden especializarlo Pueden En realidad Esto se puede generalizar Para cualquier Objeto que trabajen En vez de crear Un método Mostrar Un método específico Para mostrar Por la consola Lo que yo voy a hacer En vez de crear Esta estructura Que tenemos aquí Que como ven Es algo engorrosa Lo que voy a hacer Es crear Un método ToString Voy a sobrecargar Como pueden ver Aquí con Con este Arroba Overwrite O sea Esto significa Sobrecarga Estamos empleando Esa Funcionalidad Esa propiedad De la que hablamos En la clase pasada Cuando yo necesito Sobrecargar Algo que ya Está implementado En este caso Como les dije El método ToString Ya está implementado Por defecto En toda clase Que ustedes Desarrollen O sea Sola se crea Pero si ustedes Quieren que tenga Un comportamiento Específico O sea Si ustedes quieren Que la representación De ese objeto Sea de esta manera Entonces tienen Que sobrecargar El método Y decirle Así es como Quiero que se muestre En este caso Mi polinomio cuadrático ¿No? Yo quiero que Esta sea su representación Entonces Ahora como Esto sí Es un Como este comportamiento Sí puede ser capturado En una variable Como el resultado De este comportamiento Sí puede ser capturado En una variable Yo puedo decir Que String Representación Es igual a Ecuación 4.2String Entonces Ahora yo Capturo este valor Dentro de una variable Y cuando quiera mostrarlo O lo considere necesario Puedo traer A esa representación Que está aquí Justamente Puedo hacerlo Otra vez Para cualquier objeto Si yo quiero Por ejemplo Volvamos a un ejemplo Que habíamos visto En clases pasadas Si yo tengo Una persona Recuerden Que estábamos diciendo Si yo quería mostrar Los datos De una persona En particular Y tenía un método Mostrar para hacerlo Entonces Como debería Implementarse De ahora en más La representación De toda persona Es mucho más sencillo Yo solamente voy a decir Public String To Disculpen ToString Y aquí dentro Pongo la representación O sea Voy a necesitar Una sentencia Return Que tenga la representación De esa persona En concreto Podría ser Esto de aquí O sea Podría ser Que la representación De una persona Es Este mensaje En la cual La persona Dice cuál es Su nombre Y su apellido Para una parábola En concreto Va a ser La ecuación Con esta forma Esto a través del signo Se puede corregir Muy fácil Para no perder mucho tiempo No me voy a poner en detalle Pero Les voy a pasar un código Con esto solucionado O sea Simplemente otra vez Vamos a consultar Cuando queramos Representar Estas ecuaciones Cuadráticas Simplemente preguntamos Antes de poner Este más O este menos Vamos a hacer una pregunta O sea Vamos a hacer un if Vamos a decir ¿Qué signo Tiene este coeficiente? Y ahí Veamos si Sumamos O restamos Un valor en concreto Se entiende entonces Qué es lo que vamos a hacer A partir de ahora Cuando queramos tener La representación De un objeto O sea Ya no es necesario Crear un método específico Que nos muestre por la consola Sino que ahora vamos a hacer Ahora vamos a ir A algo general Simplemente establecemos Una representación Como cadena de texto Y la podemos Plasmar Donde necesitemos En algún momento Cuando tengan Trabajen con Ya sea desarrollo web O interfazes gráficas Van a poder Ustedes plasmar Van a poder utilizar Este método ToString De una manera más práctica Bien Entonces Perfecto Bueno otra vez Si hay dudas Me lo consultan Entonces en principio Esto lo podríamos borrar Si quieren Al método mostrar De momento No lo voy a quitar Es solo para que tengan La comparación Entre los dos Pero sepan que De ahora en más No necesitan Un comportamiento específico Para mostrar por la consola Si quieren mostrar Por la consola Lo que vamos a hacer En última instancia Es tener Un print Dentro de la clase principal Otra vez Dentro de la clase Que tenga el método main Y en ese print Lo que vamos a hacer Es nombrar Al objeto Que queremos printear ¿Qué va a ser entonces El print? Lo que va a hacer Internamente es Llamar a ToString O sea Cuando ustedes Hacen un print De un objeto complejo Que es lo que nos muestra La representación Que nosotros especificamos En el comportamiento ToString Por eso Y ahora lo digo Para que lo tengan Como Lo tengan Entendido Ahora en más Cuando ustedes Tienen un número Por ejemplo Y ustedes hacen Un print De ese número Bueno Es un ejemplo O sea Si yo quiero Printear Num ¿Qué me muestra Este print? O sea Que me muestra Esta función Esta operación Println Lo que me muestra Es 10 O sea No me muestra No me muestra Num aquí en la consola Me muestra El contenido De Num Entonces Lo mismo va a pasar Con los objetos complejos Cuando ustedes quieran Tener Mostrar Un objeto complejo A través de un print Ustedes simplemente Hacen print del objeto Y lo que les muestra Es la representación De ese objeto Como una cadena Mucho más sencillo Que lo que veníamos haciendo Entonces Igual Yo sé que De momento A muchos Les parecerá Exactamente lo mismo Tener El método Sobrecargado ToString Que tener el mostrar Van a ver Más adelante Que esto es más práctico En general Siempre va a ser más práctico Si quieren asegurarse Que se sobrecargó Correctamente Pueden ver aquí Un costado Bueno Primero No va a tener Ningún error De sintaxis O sea No van a tener Una cruz roja En Eclipse O en VS Code Si es que están Ustedes pueden ver Como ven aquí Tengo una flecha verde Al lado de la línea En la que yo Comencé a declarar Ese método sobrecargado Entonces Si ustedes Cliquean aquí Los lleva A la clase A la clase Padre De todos los objetos Que ya vamos a hablar De esto de clase Padre Tiene que ver con herencia Pero aquí Ustedes pueden ver Que hay Un método ToString Que existe ya previamente O sea Esta es La clase maestra Digamos La clase objeto Es la que maneja Todas las otras clases Que nosotros queremos Entonces Ese comportamiento Ya se definió previamente Pero como Esto es Una entidad específica Nosotros queremos Que esa representación También sea específica O sea Tenemos que representarlo Explícitamente Mediante un comportamiento Ya tenemos que Sobrecargar ese comportamiento Bueno No me extiendo más con eso Continuemos con el ejercicio Ya tenemos los atributos Ya podemos crear Un objeto en particular O sea Tenemos los constructores Tenemos un método ToString O sea Tenemos una forma De tener una representación De ese polinomio Lo único que nos queda ahora Es Obtener Las raíces De dicho polinomio Entonces Lo que vamos a hacer Es crear Las diferentes Operaciones Que les está pidiendo ahí Lo más fácil De todo Y lo primero En realidad Que podrían desarrollar Es el El discriminante ¿Qué es el discriminante? Quizás ya lo estudiaron Alguna vez El discriminante Suele representar Con esto de aquí El discriminante De este polinomio Va a ser igual a B cuadrado Menos Cuatro A por C Dependiendo De cómo Es este discriminante O sea Si esto es Mayor que cero Menor que cero O igual a cero Vamos a determinar Cuáles son las soluciones De esta ecuación cuadrática O Cuántas intersecciones Tiene Este polinomio Con el eje De las abscisas O sea Cuántas veces Corta Mi parábola A este eje Si Si este discriminante Que en un momento Lo codificamos No es complicado Si esto es Mayor que cero Decimos que tiene Dos intersecciones Con el eje O sea Estaríamos en un caso Como este O sea La parábola verde Que ven acá O sea Esta ecuación cuadrática Cuya representación gráfica De esta función cuadrática Si quieren verlo Es Esta parábola de aquí Esta parábola que ven Y que tiene Dos intersecciones Si es Menor que cero Significa que No tiene intersecciones O sea Sería Disculpen aquí No tienen un ejemplo En un momento Les muestro uno O sea Por ejemplo X cuadrado Más Disculpen Más Tres Por ejemplo Entonces como ven Esta ecuación Que está en rojo Acá o en naranja El discriminante De esta De esta ecuación El discriminante De esta ecuación O de este O su Interpretación Sería que No tiene La parábola La representación gráfica De este polinomio No tiene intersecciones Con el eje De las abscisas O sea A esta recta Nunca la toca Y tiene sentido Porque está flotando Podría ser que La parábola Tenga esta concavidad Y que corte O sea Que sea concavacia abajo En concreto En ciertos puntos Bueno O sea Que sea Que tenga Este tipo de formación Justamente Entonces Podemos decir Aquí también Tengo dos intersecciones Hay muchos ejemplos Hay muchas posibilidades Todo depende De cómo sean Los coeficientes Otra vez No quiero Explore mucho En eso Pero La idea es esa También podría tener Por ejemplo Que Mi parábola Este Otra vez La representación gráfica Sea algo así ¿No? O sea Esto Como crece O sea Llega hasta este punto Desde menos infinito Y crece hasta aquí O sea Siempre Disculpen Siempre decrece En este intervalo O sea A partir de este punto Siempre empieza a decrecer Nunca Va a haber intersección Con este eje O sea Nunca Hacemos ninguna intersección Aquí En ningún punto Del eje De las abscisas Otra vez Entonces Esto va a pasar Siempre Que nuestro discriminante Sea menor que cero Entonces podemos decir Que si estamos En este caso Tenemos Dos raíces O dos soluciones A la ecuación En concreto Si estamos aquí Decimos que No hay solución O no hay raíz No hay raíz real En realidad Y si estamos En este último caso Tenemos Una Única raíz O Tenemos Una raíz De multiplicidad Doble ¿No? Este caso Que ven aquí Cuando el discriminante Es igual a cero O sea Cuando esta formulita De acá Es igual a cero Decimos que Estamos en un caso Como este de acá Si ven esta Esta función cuadrática Esta parábola Que tienen acá Solo toca Al eje de las abscisas En un único punto Este punto Que está en azul Eso nos lo dice El discriminante También Entonces Si nosotros Creamos Para que sea Concava Sí Exacto Gabriela Si el coeficiente Del término cuadrático Es Es negativo Es cóncava Hacia abajo Que sea cóncava Hacia abajo No nos dice Que tengo No intersecciones ¿No? Eso en realidad Va a depender Va a depender De los otros términos También O sea ¿No? Depende también Como sea el término Lineal Y el término independiente Podría ser Que sea cóncava Hacia abajo Y aún así Intersecta Al eje ¿No? O sea Podríamos tener Un caso como este Por ejemplo Esta parábola Es cóncava Hacia abajo Pero Igual corta Al eje O sea Todo depende Otra vez De De los otros O sea No solo depende Del coeficiente Del término cuadrático Entonces Disculpen Voy a borrar esto Para que tengan Un poco más ordenado Vayamos al código Entonces A nosotros Una vez que establecimos Todas estas cosas Que tenemos que establecer O sea Tenemos que Para saber En qué caso estamos O sea Tenemos una raíz Dos raíces O ninguna raíz Lo único que vamos a hacer Es Crear este comportamiento El discriminante Entonces Public Otra vez Como siempre Como todo comportamiento Dijimos Mejor sería que sea público Para que podamos Acceder a ese comportamiento Y preguntar siempre Que necesitemos Por el discriminante De un De un polinomio cuadrático Entonces vamos a decir Public Get Discriminante ¿Y qué nos debería Devolver el discriminante? Y bueno El discriminante Si es Si el discriminante O sea Nos da Un valor numérico O sea Como ven Es una operación Simplemente Y este discriminante Puede ser Mayor que cero Menor que cero Igual que cero O sea Es un número Simplemente Y como Estamos trabajando Como Los coeficientes A, B y C Son reales O sea Son doubles En nuestro caso Entonces el resultado De operar Esos coeficientes También va a ser Un número real O sea El coeficiente También va a ser Double Entonces Vamos a necesitar Devolver ese discriminante Y es muy fácil Return De Dis.b ¿Cómo eleva Un número al cuadrado? Esto creo que hasta ahora No había sucedido Bueno Hay muchas formas Una es utilizando Math.pou Es una librería Math Math es la librería Que sostiene Operaciones Matemáticas Que no están Predefinidas En Java O sea Más allá De la suma La resta Y el módulo El módulo O el resto Entre división entera ¿No? El producto Y el cociente Fuera de esas operaciones Que están predefinidas En Java Nosotros vamos a necesitar Utilizar librerías externas O sea Librerías que manejen Que soporten Estas operaciones Entonces Math maneja Esas operaciones Que necesitamos En concreto Pou Es el comportamiento Es el método Que nos permite Elevar Un número A otro número En concreto Yo quiero elevar Dis.a O sea Disculpen Dis.b O sea Este El término lineal Lo quiero elevar Al cuadrado Entonces digo Elevo El término lineal Al cuadrado Dis.b Al cuadrado Y aquí especifico El exponente ¿No? De esa potencia Menos 4 Por Dis.a Por Dis.c Entonces De esta manera Ya tengo el discriminante Como ven Es una operación Muy sencilla No es complejo ¿Qué hacemos con ese discriminante? Y bueno Dependiendo de estos casos Vamos a poder establecer Y vamos a poder resolver Los otros comportamientos Que nos piden O sea Cuando tiene dos raíces Cuando tiene una única solución Cuando No tenga Ninguna solución Entonces Con esto Ya es bastante sencillo Saber De hecho Vamos a ver un caso Vamos a hacer Disculpen Voy a copiar Este print de acá Y ahora voy a preguntar ¿Cuántas soluciones? Voy a borrar esto Disculpen Voy a preguntar Para la ecuación Perdonen Vamos al gráfico De vuelta Vamos a ver Por ejemplo Esta ecuación de acá La azul Como ven ¿Cuántas soluciones tiene? Entonces Esta ecuación Que está en azul Como ven Me debería decir Que tiene Dos soluciones En realidad Me debería decir Que el discriminante Es mayor Mayor que cero Justamente Entonces me tiene que dar Un número positivo Entonces la ecuación Cuatro Es Perdonen Es Dos Menos cuatro O sea es Esta de aquí Entonces La ecuación Disculpen No es la ecuación cuatro Es la ecuación tres Punto Get discriminante Entonces Esto me debería dar Un número positivo Y es correcto ¿No? El discriminante Es treinta y dos Entonces Lo que Con los otros comportamientos Que vamos a definir Ahora Vamos a poder A través de este Determinante Mostrar Cuántas raíces tiene Y cuáles son esas raíces En concreto Lo mismo Para los otros Para las otras Ecuaciones cuadráticas ¿No? Por ejemplo Disculpen Aquí no marqué ninguna Pero bueno Podría tener más Por ejemplo X al cuadrado La que está en morado Como ven Es esta primera ¿Cuál es su discriminante? Y bueno Como solo toca Al eje de las abscisas Una única vez O sea Solo hay un punto En el cual Toca esta parábola Me debería dar Que es igual a cero ¿No? Entonces Cuando yo pregunto Por la Por esta primera Por esta primera ecuación O sea Por X al cuadrado Que es esto Que está acá en morado Como ven Me dice que es igual a cero Si por ejemplo Tuviera Esta parábola Que está en naranja Que disculpen Que es X al cuadrado Más tres Cinco Disculpen Y acá Esto es False Si ahora muestro Para esa ecuación Subdiscriminante Me debería decir Que es negativo ¿No? Y justamente Es menos 12 O sea Me está diciendo Esto de acá No tiene Soluciones En los reales O no tiene Intersección Con el eje De las abscisas Todas las representaciones ¿No? Son Depende de cómo lo interpreté Pero todas Deberían ser correctas Entonces No mucho más Una vez tenemos El discriminante El resto del trabajo Es bastante sencillo Luego de eso Vamos a establecer Por ejemplo Si tiene o no raíces O sea Vamos a tener Comportamientos Que nos digan Tiene o no raíces Y como lo sabemos A través del determinante O sea Vamos a preguntarle Cada una de estas ecuaciones Cuáles O sea Justamente Cuántas soluciones Tiene Entonces Por ejemplo Voy a hacer Boolean Tiene Raíces Y decimos Si Dis 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 Discriminante Disculpen Si el discriminante Es Mayor que cero Entonces Tiene Raíces O si quieren Pueden decir Cuando digo Tiene raíces Me refiero a que Tiene más de una ¿No? O sea Esto es mayor Que el discriminante Es mayor que cero Si quieren Lo pueden poner Con otro nombre Esto Dos Soluciones O Dos raíces Etcétera Yo en general Creo que Esta pregunta O sea que Este nombre Para el Para el comportamiento Está perfecto Si Entonces El discriminante Es mayor que cero Le volvemos Return True Else Dis Punto Disculpen Return False El discriminante No es mayor que cero Entonces Tiene Una única Raíz O no Tiene raíces Entonces Esto es falso Luego Nos pide Que Implementemos Disculpen Otro comportamiento Que se llame Tiene raíz O sea Tiene una Única raíz Ahí está Tiene raíz Entonces Si un Polinomio cuadrático Tiene una única raíz Entonces Su discriminante El discriminante De De ese Polinomio cuadrático O esa parábola Tiene Una única Intersección Con el eje De las abscisas O tiene Una única solución En esa ecuación Entonces Si esto es igual a cero Entonces devolvemos True Tiene una única raíz Cualquier otro caso Ya sea que sea mayor O que sea menor No tiene Una única raíz O una única solución Bastante sencillo ¿Cómo obtenemos Las raíces? Ya sea que tenga dos O que tenga una sola Bueno Eso lo podemos saber A través de Este comportamiento Que es calcular Entonces ¿Qué va a ser calcular? Va a determinar Cuáles son esas raíces Esto Otra vez El discriminante Y estos dos comportamientos Nos dicen Cuántas raíces tiene O si es que las puede tener Pero No nos dice Cuáles son las raíces O sea No nos dice En qué punto Estoy intersectando Al eje de las x O no me dice Cuáles son Las soluciones Concretas De esa ecuación cuadrática Entonces Eso lo vamos a saber A través de este comportamiento Calcular Entonces Calcular Va a tener Hacer un void Por ejemplo Puede ser Puede ser otro Pueden hacerlo A través de otro comportamiento Si quieren Pueden devolver Una lista Con dos elementos También si lo prefieren Hay muchas soluciones Para esto Entonces Calcular Vamos a decir Es Cuáles son esas Operaciones en concreto Como ven Aquí nosotros Les ponemos la solución O sea Cuál es La ecuación Que resuelve esto Ya la deben haber Visto alguna vez En su vida Si es que Tiene raíces Para saber Cuáles son Esto va a ser Menos B Más Menos Raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4A Por C O sea Esto es el discriminante O sea El discriminante De la ecuación cuadrática Sobre 2A ¿Por qué El discriminante Nos dice Cuántas raíces Tiene Cómo pueden ser Es muy sencillo De ver Si Si esto Si esto Fuera Menor que cero Entonces No existe Raíz cuadrada De un De un número Negativo En los reales ¿No? Como número Complejo Sí Pero como número Real no Entonces Sabríamos Como esto no se puede Resolver En los reales Sabemos que cuando es Negativo Por eso no tiene solución O sea No podemos encontrar Esas raíces Por eso Vemos esa representación Si esto es mayor que cero Entonces tenemos dos raíces Una O sea Dos posibles soluciones A esa ecuación ¿No? Entonces Una por más Y otra por menos O sea El signo Va a cambiar En esta operación Y cuando esto es igual a cero Este término No lo tomamos en cuenta Y entonces La única raíz Es Menos B Sobre Dos A O sea Esta sería la solución Para una raíz De multiplicidad doble O una única Intersección Con el eje De las abscisas Para nuestra parábola Todas esas Interpretaciones Son correctas ¿No? Entonces ¿Cómo las calculamos? Y bueno Y vamos a Establecerlo Dependiendo de si tiene O no una raíz Entonces Decimos Si 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 tiene raíces Pueden decir Ser más específicos Y decir Si este polinomio cuadrático Que estamos evaluando Tiene raíces O sea Tiene dos soluciones Concretamente Entonces Lo que hacemos Es Mostrar esas soluciones ¿No? O sea Va a ser System.out.println Se los voy a poner Por separado ¿Cuál es la raíz? La voy a calcular Por aparte Pero No es muy complejo ¿No? Podrían hacer Dentro del mismo print También funcionaría Voy a poner X1 O sea La raíz 1 Es igual a Menos B Más ¿Cómo saco La raíz cuadrada De un número? Más Punto SQRT SQRT Es Es raíz cuadrada De un número O sea Raíz cuadrada De el número Que estemos pasando acá Otra vez Volvemos a utilizar Esta librería Hace un rato Para la potencia Ahora para la raíz cuadrada Y va a ser Raíz cuadrada ¿De qué? Del discriminante Si quieren Pueden poner Todo completo Pueden poner Disculpen Pueden poner esto De aquí Raíz cuadrada De B al cuadrado Menos 4 Por A Por C Pueden poner Todo Tal cual está En la definición En la ecuación Esta que le estamos Planteando Para encontrar Las raíces ¿No? Yo simplemente Como ya sé Que tengo Como existe Un comportamiento Que me devuelve Ese valor En vez En vez de repetir El mismo código Solamente Voy a invocar Ese comportamiento Voy a decir Dis.getDiscriminate O sea La raíz cuadrada Del discriminante De este polinomio Que estamos evaluando Mucho más sencillo Que tener que Volver a emplear Todo ¿No? Entonces Esto dividido Dos Por Dis.a Y con esto Ya establecen Todo Perdonen Aquí Me falta Un paréntesis Ahí está Entonces Con esto Ya tengo Una de las raíces ¿Cómo calculo La otra raíz? Y bueno Es en realidad Va a ser casi lo mismo Solamente Que aquí En vez de más Es menos Entonces Una raíz Y la otra raíz No más que eso ¿Qué printeamos? Bueno Puedo decir X1 Es igual a Más X1 ¿No? O sea La primera raíz Es esta El orden En realidad No importa O sea Yo podría haber dicho Que X1 Era Era la raíz Tomando La resta Y X2 Es la raíz Tomando La operación Pero por el lado De la suma Entonces Cualquiera De las dos Es válida El orden En realidad No nos interesa Entonces Una vez Tenemos esto Ya podemos Calcular Cuando tiene Dos raíces En concreto Podemos verlo En un ejemplo Dijimos Ya habíamos Preguntado Por el determinante Previamente Sabemos que La tercera ecuación Disculpen El determinante No El discriminante El discriminante De la ecuación Número 3 Es mayor que 0 O sea Va a tener Dos raíces Entonces Podemos decir Hacer un print Otra vez Disculpen Para la ecuación 3 Y decir Calcular Perdón Este print Ya No es necesario El mismo Calcular Lo hace Entonces digo Ecuación 3 Punto Calcular Entonces ejecuto Y como ven Cuando calculo Las raíces De ese número Me dice Que son estos Entonces Disculpen Cuando calculo Las raíces De ese polinomio Me dice Que son Esos valores En concreto Y eso Lo puedo visualizar Aquí Es X cuadrado Disculpen Es 2X cuadrado Menos 4 Esto de aquí Lo que está en azul Entonces como pueden ver Tienen valores Más o menos aproximados Ahí Bien Ahí está Disculpen Voy a asociar esto Ahí está Perdón Me había faltado Asociar esto No es Simplemente por La presidencia De las operaciones Yo debo Asociar Este producto 2 por A Entonces Ahora sí Obtengo las raíces 1.4142 Más o menos Por aquí Ven 1.4 Esto es 41 Más o menos Es esta aproximación Que tienen acá Y la otra raíz Es negativa O sea Tienen Menos 1.41 Que es esto O sea Tienen las dos Raíces Como tal Sí Ahí alguien se dio cuenta De que No me salían los números En concreto O sea Aquí me decían 5 las raíces Era porque yo no había Asociado todo Disculpen Me comí los Los paréntesis Bueno Pero está bien Es un error común ¿No? En realidad Ustedes también pueden Corroborarlo Cuando siempre Justamente por eso Estamos planteando Estos Estas clases Test O sea Yo perfectamente Les podría dar Solo la clase Y decir Esto funciona tal cual ¿No? Pero por eso Es que les quiero mostrar Esta ejecución O sea Lo mejor para ver Si sus clases Están correctamente Implementadas Es Crear instancias Objetos específicos De esa clase Y hacer que Realicen Esos métodos Esos comportamientos Que estamos Estableciendo Bueno Entonces de momento Para las que Tienen dos raíces Calcular funciona O sea Podemos encontrar Esas dos Problemas Para esta Por ejemplo Que tiene una sola Una única raíz De multiplicidad doble No vamos a poder Encontrar su solución O sea No vamos a poder Plasmarla Mediante el método Calcular Pero Preguntando Haciendo otra pregunta Diciendo Else if Si Dis Punto Tiene raíz O sea Tiene una única raíz O sea El discriminante Es igual a cero Lo que nosotros Decimos es Cómo calculamos Esa raíz Bueno yo ya se los había dicho Esto era Menos b Más menos La raíz del discriminante Sobre Dos por a Si esto es igual a cero Entonces la raíz de cero Es cero Entonces no tiene sentido Calcular por ninguna De las dos ramas Entonces vamos a decir Que la raíz es Menos B Entre dos a Entonces Mucho más sencillo Que lo anterior El print De hecho Es mucho más Simple Decimos que X O la raíz Es igual a Lo ponemos Entre paréntesis Menos B Entre Otra vez Esto se me fue hace un rato Dos por Dis punto a De hecho aquí también Dis punto b No es necesario el dis Cuando no hay otra variable Dentro del mismo comportamiento Que Que se llame igual ¿No? Como ser en los constructores Que aquí tengo una variable Llamada a Y Un atributo También se llama A en concreto Entonces yo tengo que hacer diferencia Y aquí es obligatorio Poner el dis En este caso En calcular No hay No hay diferencia Podría decir Vea secas como tengo acá O puedo especificar con dis Cualquiera de las dos está bien Entonces Ahora sí Al ejecutar esto Perdón Vamos a Dijimos La ecuación 1 Solamente tiene una raíz Entonces Ecuación 1 Punto Calcular Debería mostrarme X Igual a Y bueno Y en concreto es 0 ¿No? Pero podría ser para cualquier Otra vez para cualquier Polinomio ¿No? Me dice menos 0 Da igual el signo en realidad O sea Puede ser 0 Más 0 Menos 0 En realidad Esto es porque Porque tengo Vea aquí en concreto Como 0 ¿No? Da lo mismo El signo lo pueden obviar Si quieren Para que siempre Les aparezca 0 Positivo O sea En programación 0 puede tener signo O sea Puede ser más o menos Matemáticamente Sabemos que da igual ¿No? O sea 0 Que sea más o menos No nos dice nada 0 es nulo No importa si Sumemos 0 O restemos 0 Entonces Como esto Simplemente es un símbolo Es simplemente Una representación Como cadena No nos interesa Si quieren quitarlo Si quieren quitarlo O ponen una pregunta Aquí O sea Esto lo capturan antes Por ejemplo Double X es igual a esto Y luego pueden preguntar Si X es Menor Disculpen X es igual a igual a Menos 0.0 Entonces Lo que hacemos Es mostrar Que la raíz es 0 ¿No? Entonces Como ven Ahí Soluciona ese problema Y ahí me quito el signo Cuando la raíz Sea O sea Cuando este menos No nos importe Y no lo tomamos en cuenta Entonces Nos da lo mismo también Siempre lo va a mostrar positivo No interesa Cómo sea la parábola ¿No? O sea Puede ser Cóncava hacia arriba Cóncava hacia abajo Tener una única intersección No nos va a interesar Lo que sí Aún no hemos solucionado O sea Ya podemos ver Todas las posibilidades Menos una Perdonan Ahí está Lo único que No estamos tomando en cuenta Es esta parábola de aquí Que está flotando O sea Que no tiene solución Y eso otra vez Es muy fácil de solucionar En este lado del if Decimos Cuando tiene dos raíces O sea Cuando tiene raíces Utilizamos ese comportamiento Aquí cuando tiene una única raíz Y Si no se cumplió Ni esta condición Ni esta condición O sea Else Entonces mostramos un mensaje Diciendo No tiene raíces Reales Serían complejas En todo caso Pero otra vez Como estamos estableciendo Que nuestros coeficientes Son reales Entonces la solución La tomamos en los reales Probemos un Probemos para esta ecuación Que sabemos que No debería tener raíces O sea La ecuación 5 Hacemos ecuación 5 Punto Calcular Ecutamos Y esta No tiene raíces reales Entonces Con esto Fácilmente Pueden mostrar Los diferentes mensajes Pueden Establecer Todos los casos posibles Para cualquier ecuación Otra vez La forma en la que mostramos El polinomio Quizás se puede pulir Un poco más Tenemos este problema Con los signos ¿No? Pero Se soluciona Con una simple pregunta O sea En el toestring Que habíamos visto Hace un rato Ustedes poniendo Una pregunta Consultando Por el signo De ese coeficiente Pueden Tomar Los casos En lo que esto Debería ser más O menos De hecho Se los completo Deberíamos verificarlo Para los tres coeficientes ¿No? Pero bueno Yo se los marco Para el último Para que vean Que no es No es la gran cosa Si Dis.c Es menor que cero Entonces Esto es así Esto es contrario Esto es así Ah, perdón Es verdad Cuando es menos No se pone nada Ahí está Y ahí como pueden ver Cuando son negativos Simplemente Me olvido del signo No lo pongo Cuando Cuando son positivos O cero Entonces Ahí ya no nos interesa Y Se soluciona sin problema Lo mismo aquí De hecho Aquí como ven Yo estoy estableciendo El más por defecto Pero podría Hacer una salvedad Sobre ese valor Entonces No mucho más Se puede refinar Este programa Sí, o sea Podemos dejarlo Que las representaciones Sean un poco más claras Si quieren Pueden personalizar Estos mensajes Establecer bien Mostrar quizás De otra manera Las raíces O poner Una explicación Más detallada El programa es suyo A final de cuentas O sea Cuando ustedes lo desarrollan Pueden hacerlo Pueden especificarlo Tanto como Crean que es necesario Para la persona Que lo va a utilizar Así que Nada Eso lo dejo A criterio suyo El código Se los voy a subir A drive Como siempre Así que Nada Véanlo En cuanto puedan Y Si no hay ninguna duda Sobre este ejercicio Podemos pasar a otro Ejercicio 3 Es muy sencillo El ejercicio 4 Es un ejercicio Muy típico También Por si alguien Se lo pregunta Para control de stock Sirve mucho O sea Tener esa estructura O sea Crear esa clase De productos Cada vez que nosotros Tengamos que registrar Un producto En una tienda Por ejemplo Vamos Cuando Utilicemos un programa Para realizar este registro Este control de stock El ejercicio Números 4 La clase que vamos a crear Es bastante útil Creamos un objeto Y Creamos objetos A partir de esa clase Y siempre que tengamos Un nuevo producto Sea cual sea Podemos representarlo Muy sencillo Muy práctico En realidad Bueno La clase se sube hoy Sí El día de hoy Se va a subir Otra vez No creo que Si querés Repasar lo que es Un discriminante En concreto O sea Si querés repasar Algo sobre Ecuaciones cuadráticas Y demás O sea Matemática Álgebra En general Yo te diría Que busques Una definición Más específica Yo Me pasé Muchas cosas Por arriba O sea Traté de simplificarlo Todo lo que pude Si lo querés Ves Más formalmente Si quieres Doy algo de bibliografía O sea Lo explican más a detalle Quizás no De tratar de que no sea Muy complejo Y que tenga bastantes ejemplos Si te parece Ulises Lo publico en el Drive Mismo Si es que quieres repasar Bueno No mucho más Entonces Elijo yo otra vez El ejercicio Ejercicio número 3 Nos pide crear Utilizar Utilizar la clase Persona Que vimos Que ya hemos desarrollado Previamente Y a partir de esto Crear Diferentes empleados O sea Crear una clase De empleado En la que Este empleado Tenga un sueldo En concreto Entonces Otra vez Esto no es muy complicado Empleado Vamos a ver Que hay otras formas De hacer estos ejercicios Cuando veamos herencia Vamos a ver Que es mucho más sencillo De lo que De lo que vemos aquí Esta era una Antes de que existiera La herencia Lo que vamos a ver hoy Era la primera propuesta O la primera solución Que tenía Este paradigma Cuando nació la herencia Vamos a ver Que esto es mucho más sencillo Muchas de las cosas Que voy a especificar ahora Por defecto Ya se van a definir O se Concreto se van a heredar O sea Se van a adquirir De otra Mediante este mecanismo No hay problema Misael Entonces vamos con Vamos a resolver El ejercicio 3 Crear una clase Empleado Que tenga un atributo Sueldo Y debemos utilizar La clase persona Para poder Crear ese empleado O sea Necesitamos Un atributo Que defina Las características Del empleado Como persona Y un atributo Que defina El sueldo De ese empleado Luego tenemos que calcular Ese sueldo Dependiendo O sea Vamos a necesitar Un compartimento Que permita calcular Cuál es el sueldo De esa persona Y otro que nos permita Ver los datos Del empleado En concreto Entonces No es muy complejo Private Persona Vamos a llamar Pueden llamarlo Como quieran O sea Es el empleado Es la designación Que tiene Y vamos a tener Private Sueldo Y bueno Y el sueldo Lógicamente Podría ser Un double Manejamos centavos También Entonces Parte decimal También la tomamos En cuenta Podría ser un entero Si quieren simplificar El ejercicio Otra vez No hay problema Aquí tengo un error Como pueden ver Intento crear Este atributo MP O sea El empleado Como tal Como persona Pero me dice Que yo no he definido A la persona En concreto Alguien en la clase pasada Me ha preguntado Justamente Aquí hay una buena aclaración Hoy lo puedo explicar Al final de la clase Un momento Si es que quieren ¿Qué ocurre Cuando yo tengo Que utilizar Una Una clase O una estructura Que está definida En otro proyecto En concreto Como pueden ver Yo tengo aquí En mi paquete De explorador De proyectos Yo tengo Un proyecto Para la comisión Uno En la que estamos Ahora Y otro Para la comisión Que tengo Martes y jueves Que es la comisión T4 Yo aquí Tengo definido También hemos Trabajado con la clase Persona También hemos Definido ahí Quizás vimos Otros ejemplos Pero En sí Podría O sea Tengo Dos Clases Personas Una en ese Proyecto Y una aquí Quizás Una resuelve Los problemas De una manera O muestra Las cosas De una manera Quizás Lo hace de otra Entonces Muchas veces Y en realidad Esto también pasa Con las clases Que importan Que tienen que Descargar de internet Por ejemplo Que están soportadas En otros paquetes En particular Bajo otras librerías Que ya han desarrollado Que no necesariamente Desarrollan ustedes Sino que hace alguna Compañía quizás O quizás Es software libre Lo que va a ocurrir Es que Puede que tengan Un problema En la importación Porque no van a saber Cual clase Deben importar Como todas Esas clases Se llaman igual Ustedes Deben especificar Concretamente Cual es la ruta Entonces Otra vez Yo en este caso Como pueden ver Tengo solucionado El problema Me dice Cual de las tres Clases personas Necesito O sea La que está En este proyecto Aquí O aquí Aquí tengo Dos clases personas De hecho O la clase Personas Que vimos En Que vimos Previamente En 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 los otros días Que hemos estado Teniendo clases Nosotros Entonces Cual de las tres Clases personas Uso Y bueno Yo en concreto Ya que estamos En nuestra comisión No Voy a utilizar El que está En mil programadores Comisión uno De la clase ocho O sea Lo que hemos visto Hace un par de días Simplemente Luego les especifico Cómo Estructurar Esta jerarquía No se preocupen Igual lo voy a dejar Grabado Para que lo puedan Trabajar después Nada ¿Qué más nos pide? Una vez tenemos Esos atributos Nos dice Calcular sueldo Y ver un empleado O sea Visualizar los datos De un empleado Lo de Visualizar los datos De un empleado Es muy sencillo Ya vimos una forma Public String ToString Dijimos Ya no es necesario Tener una operación Llamada Mostrar Un comportamiento Mostrar Sabemos que De manera Genérica Podemos Sobrecargar Este comportamiento Previamente Definido Y de esa manera Tener la representación De cualquier Objeto De esta entidad ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Ahora Es crear El constructor Como siempre Siempre debe haber Un constructor Para toda clase Y vamos a decir Este empleado Recibe A una Persona La cual va a especificar Sus datos ¿No? Y esto va a ser Asociado Al atributo Empleado O sea Al atributo Que tiene la descripción Como tal del empleado Si quieren Lo pueden llamar Descripción La descripción Del empleado O lo pueden llamar Datos Como prefieran Nos hacemos Referencia siempre A la estructura De ese empleado Como persona Entonces Y otra vez Creo que esto ya Es muy descriptivo No me voy a ir A buscar otro ejemplo Double Sueldo Dis punto Sueldo Todo el sueldo En realidad Es un poco A consideración Luego lo vemos Concreto Pero bueno Entonces Aquí tengo Perdón Aquí tengo un empleado Puedo crear uno Y lo puedo mostrar Perdónen Tengo persona Disculpen Persona Como ven Yo tengo un TuString También O sea Lo único que hace Es mostrarme Su nombre Su nombre Y su apellido Si yo quisiera Todos los datos Es muy complejo Es un salto de línea Entonces De esta manera Yo ya tengo Yo ya tengo Una estructura Básica Me falta Calcularle El sueldo De ese empleado No En realidad Yo no debería Ingresarle El sueldo Como tal Sino que Luego debo Establecerlo Entonces Dis punto Sueldo Es nulo Cuando creamos Al empleado Luego establecemos O determinamos O determinamos Cuál es el sueldo Que debería Tener esa persona Ese empleado En un momento En concreto Voy a crear Otra clase Para testear Justamente Perdón Este es un paquete New Class Test Empleado Y aquí Si necesito Un método Para probar Entonces Tengo mi empleado Tengo el test De empleado Entonces voy a crear Primero Bueno Podemos decir Que puedo crear Un empleado Lo voy a llamar Empleado1 Igual a New Empleado Y esto Lógicamente Me va a tirar Un error ¿Por qué? Porque yo necesito Para construir Un empleado O sea Para crear Un objeto Empleado Como entidad Yo necesito Tener una persona Antes O sea Antes de tener Un empleado Primero tengo Que tener A la persona Entonces Puedo hacer De varias maneras Puedo decir Persona O llamar Por ejemplo Otra vez Me voy a poner A mí Como tal Como ejemplo Persona Y acá Que por ejemplo Se llama Luis Dene Aleatorio Y aquí Es decir Entonces Bueno Aquí me Me da un error Porque no he importado Todavía A persona Aquí lo importo No hay errores Entonces puedo utilizar Puedo crear una persona Con esas características Entonces Ahora ya existe Luis como persona Y ahora Convierto a esa persona En un empleado O sea Se lo doy como parámetro Empleado Entonces digo Luis Ahora Para el empleado Uno O este empleado Genérico Va a ser ¿Quién? Un nuevo empleado El cual Es Luis O sea Es la persona Luis ¿Cuál va a ser su sueldo? Bueno En realidad No lo sabemos Todavía Debemos calcularlo Entonces Al momento de Al momento de determinar Qué sueldo tiene Justamente voy a necesitar Un comportamiento Para eso también Que es justamente Lo que nos pide el ejercicio ¿No? El cálculo del sueldo Y para calcularlo Acá no especifican Cómo es que va a ser Este cálculo del sueldo Va a ser Vamos a tener que especificar La cantidad de horas Que trabajó Ese empleado Y el sueldo básico Que establecemos ¿No? Entonces nosotros Si necesitábamos un sueldo Necesito aquí un double Y ese sueldo va a ser Sueldo ¿No? Entonces es Digamos El sueldo por hora O sea Cuánto gana esa persona O cuánto debería ganar por hora En realidad Podríamos hacerlo más dinámico ¿No? Podríamos decir Depende qué día trabajó Podríamos especializarlo Más a esta clase Es decir El empleado El sueldo del empleado Varía Dependiendo de Cuándo haya trabajado Y cuál haya sido el trabajo O sea Podemos hacer Cada comportamiento Y cada atributo Más especializado Más específico Según lo necesitemos Otra vez Los ejemplos son muy sencillos No tienen que tomar Tantas cosas en cuenta Entonces Para calcular El sueldo Justamente Es decir Public Double Calcular Calcular Sueldo Como tal Y voy a decir Un número entero Que son Las horas Trabajadas Entonces multiplicamos Simplemente O sea Este comportamiento Devuelve un valor O sea Va a necesitar Una sentencia de retorno Un valor de retorno Y decimos Return Y ahora devolvemos Justamente Cuál es el sueldo Al cabo de Todas esas horas Trabajadas Muy sencillo Dis Punto Sueldo Por Horas Trabajadas Un producto Simplemente El básico Por hora Por las horas Que trabajó Es igual Al sueldo Total Al cabo De terminar Esas horas Entonces Yo ahora Digo Por ejemplo Voy a poner Un ejemplo Muy Simple Yo puedo decir Que Luis Tiene este Básico Por hora Para suponer Simplemente Empleado Uno Punto Calcular Sueldo Cuántas horas Trabajó Digamos En una semana Habrían sido Unas 20 horas Más o menos O podrían ser 40 Etcétera Días laborales Depende O sea Solo un ejemplo Ahora tenemos Todas las representaciones Ahora ya tenemos Los comportamientos Que necesitamos Lo único Que deberíamos hacer Es mostrar Al empleado Entonces Si nosotros Hiciéramos esto Deberíamos Obtener Una representación Pero Lógicamente Como yo No he Sobrecargado Este comportamiento O sea No he Dicho Que es lo que Tiene que hacer Tu String Perdónen Ahí está No me muestra Nada O sea Me da un valor Vacío Porque no le dije Cómo es que quiero Que me muestre La representación En concreto Es muy sencillo Lo que vamos a decir Es Quiero Que Dis Punto Empleado Punto Tu string O sea Quiero que me Muestre Cuál es la representación De este empleado Como persona O sea Voy a invocar Al Comportamiento Que Me da la representación De una persona Como una cadena De texto Y luego A esto Le voy a concatenar Otra línea Le voy a concatenar Cuál es el sueldo De esa persona Es decir Sueldo Es igual a O su sueldo Es dos puntos Dis Punto Calcular sueldo En esa semana ¿No? Entonces Podría hacerlo De esta manera Por ejemplo O Dis Punto Sueldo En realidad Y aquí Este va a ser Básico Por Ahora Cuando yo Necesite Mostrar Cuál es la representación De un empleado Como una cadena De texto Hago un print Del objeto Empleado Cuando ejecuto Ahora me dice Toda esta representación Esto de aquí Sabemos que Internamente O sea El Se presenta Presenta a la persona Y me muestra Su DNI Su domicilio Lo obtenemos Porque es un comportamiento Que tenía La clase persona ¿No? O sea Una persona Se muestra De esta manera O sea Nos da Una representación Como una cadena De texto A través del método ToString Que es esta de acá Que nosotros Hemos predefinido Ahora Ahora que estamos En empleado Simplemente Invocamos Ese comportamiento Invocamos A tu String De la clase Persona Y eso Lo concatenamos O sea Unimos esa cadena De texto Con esta cadena De texto Que nos dice El sueldo En concreto Entonces De esa manera Es que vemos Esta representación ¿Se entiende El ejemplo? O quizá Hay algo Que no comprendan? Bien Entonces Perfecto Nosotros siempre Podemos hacer Este cálculo Como ven Esto siempre Me dice El básico Si yo quisiera Saber Cuánto es El sueldo Al cabo De 20 horas Yo debería Tener un System.out.print O sea Debería tener Si quiero mostrarlo Por la consola Debería tener Un print Que me diga Cuál es el sueldo De ese empleado Cuando ese empleado Ha trabajado 20 horas Entonces Calculo el sueldo Para 20 horas Y si yo tuviera Esto me dice Sueldo Por 20 horas 4.000 Y esta es la información Básica del empleado O sea Esa es su representación No es mucho más complicado Que eso O sea Ustedes otra vez Vamos a ver Especializaciones Vamos a ver Cómo es que Una clase Puede ser Podemos darle Un comportamiento Más específico Podemos Extender Sus características Y Esos comportamientos Esas operaciones Que pueden realizar No voy más allá De eso Todos los ejemplos Que Todos los ejercicios Que van a encontrar En el práctico Son muy similares Crear productos Y hacer que estos productos Tengan cierta O sea Tengan ciertos comportamientos Otra vez O sea Saber cuándo un producto Se ha vencido O no Ese es un comportamiento Que podemos asociar Al producto Cómo lo vamos a saber Cada producto Va a tener una fecha De vencimiento Y vamos a poder consultar Por esa característica O sea Por ese atributo Y así discernir Y devolver Un valor Ya sea Mediante La consola O sea Nuestro comportamiento Va a ser void O mediante un valor De retorno O sea Vamos a tener Una sentencia de retorno En ese método En particular Lo dejo a criterio De ustedes Me gustaría Que me consulten Por si tienen alguna duda Y por favor La clase que viene Tratemos de cerrar Este TP Si hay una duda Me gustaría Que la presenten Si no Va a haber una semana De repaso Ahí podemos volver A ver todo Entiendo que Hay algunos Que no tienen todo el tiempo Pero Traten de ir avanzando Se acerca poco a poco El examen Como les dije Al principio de la clase Para los que no estuvieron Y me disculpo Que no lo he vuelto A repetir Este viernes Va a haber Un repaso Que el profesor Cristian Ballesteros Les va a dar A todos Acerca de La unidad 1 Y lo que vamos Hasta ahora De la unidad 2 En principio Herencia No les va No les va a explicar A no ser Que tenga tiempo Seguramente Si ve que Que le da el margen Para hacer un resumen Va a explicar algo De ello Y se va a poder Recuperar las clases Se va a poder Recuperar las clases Que hayan faltado O sea Es una clase Que les va a sumar Para la asistencia También Si pueden participar Háganlo Se los recomiendo Si no Nos vamos a ver La semana del examen Repasando todo eso Y no mucho más Gracias a todos Yo no los entretengo más